¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Bienvenidos a un nuevo video. Quizás porque me encanta el trabajo que realizo, quizás por ese motivo principalmente, es que muchos de los temas o las vivencias que he tenido a lo largo de estos últimos 15 años, me apasionan demasiado y bueno, siempre las recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción, aunque a algunas personas pudiera causarles terror. En esta ocasión les voy a platicar del día que estuve en el sitio en donde un brujo se convirtió en serpiente. ¿De qué se trata esto? Bueno, se podría decir que son dos anécdotas en una. En el año 2006 aproximadamente, en ese entonces, pues yo directamente repartía la revista Misterios a los voceadores del centro de la ciudad de Mérida y en una ocasión, mientras entregaba las revistas a uno de ellos, una persona que estaba parada ahí junto al voceador, esa persona era oriunda del municipio de Sellé, un pequeño poblado ubicado más o menos a una hora de Mérida, me comentaba, oye, ¿y por qué no vas a investigar sobre el brujo que se convierte en serpiente ahí en Sellé? Le pregunté, bueno, le dije que me platicara la historia y en términos generales me dijo que era un hechicero, un guay, aparentemente, guay significa brujo en la lengua maya, era un brujo que lo habían detenido, lo habían arrestado, lo metieron al calabozo, el cual se ubicaba en el palacio municipal y él lo que hizo, bueno, lo que según comentan, se transformó en serpiente y de esa forma pudo salir de entre los barrotes, obviamente, ante la mirada atónita de los policías y de la gente que estaba ahí, era lo que estaba diciendo, comentando demasiado, tenía aparentemente dos, tres años que había ocurrido y pues claro, lógicamente no deja de ser sorprendente, insólito, difícil de que uno lo crea, pues ahí quedó la anécdota, pues quedé que a lo mejor en un futuro viaje investigaría al respecto, pasaron los meses y bueno, ya en el siguiente año, en el año 2007, como muchos de ustedes saben, decidí emprender o tratar de realizar un récord mundial que consistía en visitar 100 panteones en 80 días consecutivos, 100 panteones de Mérida principalmente y del interior del estado, fueron más o menos 30 de Mérida y 70 del interior del estado, para ese entonces, pues ocurrió algo muy curioso, porque bueno, en ese entonces no habían redes sociales, yo informaba a través de la prensa y a través de la revista Misterios, que salía cada 15 días sobre los lugares en donde iba a ir, este récord pues me llevó poco más de dos meses realizarlo, afortunadamente con la difusión que se le dio igual a través de la radio, pues muchas personas, a veces 20, 30, 50 personas, 100 personas, acudían a los cementerios cuando yo anunciaba las horas y las fechas en que estaría, iba, ¿cuál era el objetivo? Ir a lo que es el panteón, tomarme una fotografía y escuchar los relatos de la gente, me había enterado, bueno, averiguando en ese entonces que no existía alguna otra persona en todo el mundo que hubiera visitado 100 panteones en 80 días consecutivos, lo hice para festejar el aniversario del grupo CIFEB, el Centro de Investigación de Fenómenos Paranormales que dirijo y al mismo tiempo mi objetivo era recopilar historias de la gente de los municipios para publicar en la revista Misterios. El caso que de los 100 panteones ya había visitado más o menos 80, 80 y tanto, ya estaba yo en la recta final, decidí, bueno, ya tenía planeado ir al municipio de Sellé y pasó algo muy curioso porque por una parte en ese sitio no se vende mucho la revista Misterios, casi nunca me llegaban reportes de allá y sorpresivamente el día que llego, el día de mi visita, eso de las 6, 7 de la tarde, pues más de 200 personas me esperaban en el cementerio, caramba, yo pensé que incluso había algún difunto o iba a haber algún velorio o algo y para mi sorpresa, pues resulta que a mí me estaban esperando. Llego, pues hago lo que normalmente hacemos, hacíamos por parte de este récord, tomarnos unas fotografías en la parte de afuera para tener testimonio de que acudimos, empecé a platicar con la gente, me empezaron a contar historias y en ese momento el cementerio se encontraba cerrado. Aquí hay algo que había que aclarar, en ocasiones cuando iba a algunos cementerios por la hora y por el tiempo, pues ya estaban cerrados, pero yo me tomaba fotos en la parte de afuera, en la fachada y escuchaba los relatos y testimonios de la gente que estuviera por ahí. Por algún motivo un grupo de vándalos, un grupo de chavos, ya lo comentaré que fue un grupo de vándalos, se encontraban ahí, pasó una patrulla del ayuntamiento, pues porque vieron tanto tumulto, pues solamente como para averiguar, ya estaba más o menos oscureciendo y de pronto escucho como una lluvia de piedras empieza a caer sobre la patrulla, la gente empieza a gritar, empieza a echar porra de que fuera, fuera policías, etcétera y la policía se tuvo que ir inmediatamente ante la risa de todos. Junto a mí había un montículo de grava y bueno ahí me di cuenta que algunos jóvenes, algunos vándalos habían agarrado la grava, las piedras pequeñas para aventárselas a la policía. El caso que transcurrieron como 20 minutos, yo ya más o menos estaba terminando, la gente ya se estaba yendo, en eso pues ya solamente quedaban unas 10 personas, cuando mucho ya incluso creo que menos y de pronto escucho el ruido de las sirenas, de las patrullas, 3 camionetas antimotines, 2 coches de policía, llegan a toda velocidad, se detienen en la puerta junto a mí y preguntan ¿Quién es Jorge Moreno? ¿Quién es el organizador? Yo pues inocentemente digo pues yo y en ese momento me intentan detener, me intentan llevar preso y digo ay permítanme ¿qué pasa? Resulta que había llegado la policía desde Mérida de la Secretaría de Seguridad Pública porque habían reportado a los policías de S.Y. que alguien los había apedreado en el cementerio y como el responsable por así decirlo del evento o de esta actividad era un servidor, pensaron que yo había dado órdenes de apedrear a la policía, imagínense, y supuestamente porque la gente estaba, algunas personas estaban molestas, que porque habían cerrado el cementerio, cuando yo en ningún momento había pedido que lo abrieran y no era parte del objetivo, ¿no? El caso es que por más que quise aclarar todo esto, pues me llevaron, me subieron a la patrulla, me dijeron ¿sabes qué? Tienes que rendir tu declaración aquí en el Palacio Municipal, ahí en S.Y. Me subieron a la patrulla junto con mi asistente Néstor Oste, quien me acompañaba en ese momento, a un pobre muchachito inocente que pues estaba nada más ahí, se quedó de último para platicar conmigo, también lo subieron con todo su bicicleta y ahí nos fuimos hasta la comandancia, la comandancia se ubicaba en lo que es el centro del municipio de S.Y., justo en el Palacio Municipal y mientras iba la caravana de, imagínense, tres camionetas antimotines, dos o tres vehículos ahí del municipio, pues toda la gente salía y como que asustada, ¿no? Pues no era común ver a cinco o seis esta caravana de policías pensando que era, afortunadamente hubo gente que vio esto que pasó, corrieron la voz y empezaron a decir, pues ya saben cómo es el chisme, ¿no? Que tan rápido circula, empezaron a decir que me habían detenido, que me habían llevado preso, el caso que yo llego a lo que es el municipio y en lo que llamaban al juez de paz para rendir la declaración, etc., pues me metieron a un calabozo que estaba ahí a un costado de lo que es dentro del palacio, pero a un costado de la comandancia municipal. Estuve ahí junto con mi compañero, pues aproximadamente 20 minutos, media hora, en eso llega el juez de paz, llega el comandante, me hacen rendir mi declaración, el juez de paz afortunadamente me conocía, años atrás había tenido tratos con él por un asunto de unos eventos, su hijo también me conocía, me dijo, bueno, obviamente les di mi versión, les expliqué que yo obviamente no había mandado a pedrear a la policía y me, bueno, me dijeron que todo fue, reconoció que todo fue malentendido, firmamos una declaración donde decía que no pasaba nada y afortunadamente me dejaron salir, me pidieron una disculpa, el hijo, bueno, lo que es el juez de paz, pues qué curioso, me pidió si le podía firmar un autógrafo a su hijo que estaba pendiente de las actividades y no podía creer que su papá, pues me estaba ya, me tenía ya preso por cuestiones de un malentendido. El comandante igual en su momento me dice, es que yo estoy al tanto de lo que estás haciendo, del récord de los 100 panteones, en ese entonces, como les digo, iba yo dos meses intentando, haciendo estas visitas, él me dice que estaba en Mérida y cuando le avisaron por radio que tenía que trasladarse al municipio de S.E. por un disturbio en un cementerio, dijo, seguramente es Jorge Moreno y vaya su sorpresa cuando llega y se entera que sí, en efecto, pues yo era el protagonista de este malentendido. Y bien, ¿y qué tiene que ver esto con lo que les decía al principio del brujo que se convertía supuestamente en serpiente? Resulta que cuando salimos de allá, platicando con otros policías y con la gente, resulta que esa experiencia del brujo que aparentemente se había transformado en serpiente, pues justo en el mismo calabozo, porque como les digo, S.E. es un municipio muy pequeño, solamente tiene dos calabozos, pero justo, qué casualidad, en el calabozo en donde dos años atrás habían metido al brujo que se convirtió en serpiente, pues ahí mismo me habían llevado preso y ahí estuve por 20 minutos aproximadamente. Jamás imaginé que iba a tener esta experiencia, ¿no? Cuando esa persona me platicó del caso del brujo que se transformaba, pues yo dije, bueno, a lo mejor en un futuro voy e investigo el caso, pero jamás pensé que de qué forma, ¿no? De que me iba a tener que estar preso en la misma celda, pues para ver qué es lo que pasaba. Sin embargo, ya nunca pude saber más información a fondo sobre ese hechicero, si esto fue real, si fue en ficción, si fue un mito, si fueron chismes, pero pues vaya, vaya situación. Y por cierto, pues la gente que me sigue en Mérida, la gente que me sigue en el estadio de Yucatán, seguramente recordará esa aventura que tuve de visitar 100 panteones en 80 días. De hecho, en su momento publiqué un libro, este libro que se llamó precisamente de la misma forma, 100 panteones en 80 días. Aquí publiqué en este libro, que vio la luz en el año 2008 aproximadamente, pues todas las vivencias, todas las situaciones y experiencias que tuve en mis visitas a todos estos panteones. Muchos relatos de la gente, muchas experiencias, algunas evidencias que logramos captar ya sea en fotografía o en video. Es una aventura que tuve que hasta la fecha, por lo que tengo entendido, nadie más ha sido capaz de realizarla, visitar 100 panteones en 80 días consecutivos. Pues bien, esto era todo lo que les quería platicar, una más de las experiencias que he tenido a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, cabe mencionar que luego de esta triste experiencia, pues algunos medios de comunicación sacaron al día siguiente, o los dos días, detienen a investigar paranormal y ustedes saben cómo corre este tipo de chismes. Cuando haces algo positivo, difícilmente corre la voz, pero cuando se trata de un escándalo que si chocaste, que te metieron a la cárcel o algo, enseguida los chismes, los rumores y las noticias como reguero de pólvora. Esto es una anécdota que guardo. Y pues mucha gente, incluso pasaron uno o dos años de esto y me seguían preguntando, oye, que te metieron preso en seguida y cómo estuvo, cuéntame. Pues ya saben, ya en ese momento, pues sí me preocupé por la situación, pensando en que podía haber una injusticia, pero ya luego pues lo tomamos a risa, cómo debe ser este tipo de cosas. Pues bien, les agradezco que se hayan tomado estos minutos para escuchar esta historia. Más adelante estará subiendo otras. Muchas gracias. Recuerden, aquí les dejo mis redes sociales. Pueden mandarme mensajes, pueden seguir mi trabajo, las conferencias que próximamente estaremos realizando, las investigaciones. Y por supuesto también, ahí me pueden contactar para sugerirme algún tema o alguna experiencia que quieran que yo les platique en este canal. Pues bien, Jungla Paranormal, les agradezco que hayan estado al pendiente. Muchas gracias y hasta el próximo video.